Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, bózalo, ay, ven, bózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, bózalo, ay, ven, bózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Vuelame, morena, que soy salvaje Vétele coraje y no te me raje Andaba a hogar, eh, que nos vamos pa' la isla de Panas Saturamos con la tiguerería, que ni gana Y hace tiempo que tengo ganas A jugar, que puta gana, tu mamá, guana Y después, si tú quieres, lo vamos a seguir El rujo por Latinoamérica a repartir El rolimpismo de natal A la 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 la, pega la sota, la pega la santa Y bailan, que me acaba Pegan lasotan, la ná la, que ya va A la la la, pega la sota, la pega, la saca, la baila y que va a tomar Pega la sota, la gana, la peña Estás esperando, tú no ves que te estás mirando Con la vida te va buscando, ¿qué está pasando? Aprovecha el son de mi mango, esto no es un rambo Si ella se activa, va a entrar en calor No hay un trago fuerte, a un de alcohol Ahora no hay que sentirse mejor No hay un trago fuerte, a un de alcohol Loco que no dice el tremor Regala, sota, la, si quiero que no hace la Mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo me lo, tú le da, por ver a mí por detrás Ella va a tomar A la la la, pega la sota, la pega la Saca de bailar y que va a tomar Pega la sota, la gana, la Ella va a tomar Agarrala, pega la sota, la pega la Saca de bailar y que va a tomar Pega la sota, la gana, la bella va Ay, mi promedio se acabó Por mi buscato trompe Por mi buscato trompe Por troqueteo en la roca, 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 roca Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato trompe Por troqueteo en la roca, 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 roca Solo se baila, para que apuntara el portal de esta reba Lo que te toca va a ser cantea, hasta reina no era una pera Ahora no llores, no quiero que me traiga flores Buena suerte y no se me amore, que hasta arriba te dan mejores Los Bellas me presentan, Daddy Los Bellas ¿Quién es? El que te pula mi cara ¿Quién es? El que te pula mi cara ¿Quién es? Si alguien quiere besar ¿Quién es? ¡Man! ¡Man! ¡Voy a dormir, no me ha cumplido! Una relación, ya colpiré No me chames o no, no se acobre De no, de no, de no ¿Qué pasó? Ahorita tengo un parole, Lady De que me dice un baby ¿Tú también vele? ¿Y qué pasó? Que aunque tenga otro hombre Que frota perjever Nunca olvidarán mi nombre Nunca, nunca sona Y voy devorando todas las ganas que yo veo sola No me depargo, no me casas en cualquier lugar Dime tu vida que yo la mía, no la cambio con la hoy Que es el que te pone a mirar Que es el que te pone a pensar Que es tal que tú quieras pensar Que es el que te pone a pensar Ay, nuestro amor se acabó Buscando tronche Con tronche de buen barroca No, nada, nada, baby Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscando tronche Con tronche de buen barroca La rosa, la rosa de tu sol Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te quiero conectarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te quiero acertarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te declaro que quiero perrearte Perrearte, asustarte Perrearte, conectarte Perrearte, asustarte Todo lo puedo resistir Cuando bailas así No me cabe duda De que tú estás bien dura Dale mami, mueve tu cintura Que le no quiere probar tu sabrosura Un movimiento es hermoso Tú es jandaloso De tan solo verte en un fondo curioso Ven y pasícame como un grosso Tres mamacita Siente mi coso Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te declaro que quiero conectarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te declaro que quiero acertarte y yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te declaro que quiero perrearte Perrearte Perrearte, asustarte Perrearte, conectarte Perrearte, asustarte Perrearte, asustarte No lo puedo resistir Dale menea, maiculea Toquetea, sovetea, pilotea Boquetea Boquetea Me pones mal a ver Dale menea, maiculea Toquetea, sovetea, pilotea Boquetea Eres una bandolera Baby Dale menea Con mi cuerpo juega Pégate nena Sacude tus caderas Dale morena Mi cuerpo juega Pégate nena Sacude tus caderas Dale morena Vámonos fuego Dale morena Vámonos fuego Dale morena Vámonos fuego Dale morena Dale morena Vámonos fuego Baila morena Juega morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Dale moreno Que nos firma Fuegote Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Dale bote La sexta la automática Yo soy tu tante mami Dale mi lunática Dale morena Que tu vayas Dale morena Que tu vayas Pa' que ronciaste con los anormales Te estás buscando que el moreno Te acordale Y ya tu sabes Dale Dale morena Tira un charbote Dale moreno Que nos firma Fuegote Que muchos no tienen dos o zapote Dale bambino Dale a Fuegote Dale morena Que el sudor se te note Dale moreno Que nos firma Fuegote Vos que la que seguille Cocorote A donde los pillemos Nos vamos a Fuegote Baila moreno Baila moreno Baila moreno Baila moreno Baila moreno Baila moreno Dale morena Vamos a Fuegote Baila moreno Baila moreno Baila moreno Perreo pa' los nene Perreo pa' la nena Baila moreno Baila moreno Baila moreno Dale moreno Que nos firma a Fuegote Dale moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno No pares moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno Que nos fuimos a Fuebote Dale Moreno, dale Moreno Dale Moreno, no pares Moreno Dale Moreno, dale Moreno Dale Moreno, que nos fuimos a Fuebote Yo tengo la gasolina Dale Moreno, dale Moreno 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 Dale Moreno Dale Moreno Dale Moreno